¡Hola mis amigos! ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En esta ocasión les traigo un nuevo video referente al acento gringo. Cómo mejorar tu pronunciación a través de estos tips que te voy a mostrar. Ya había hecho un video sobre el acento gringo y les gustó muchísimo. Estoy muy agradecido por ese apoyo que me han brindado. Por ejemplo, si no entendemos el acento gringo, no lo vamos a poder comprender el inglés hablado. Si no entendemos cómo es que hablan los norteamericanos, cómo hablan los hablantes nativos de inglés. Y por acento gringo no me refiero al inglés de los blancos, no. Me refiero simplemente al inglés de Estados Unidos. Para mí, la palabra gringo es simplemente norteamericano. Sea la raza que sea. Aquí les he puesto algunas palabras que para mí son las más representativas del idioma inglés. Son las particulares en el idioma inglés. Porque nosotros tenemos las particulares en el idioma español que los aprendices de español no entienden. O que se les complica más. Así, estas son las que se nos complican más a los hablantes de español. Las palabras son... Esto sería la pronunciación de lo más fluido. Yo ya tengo un poco de práctica. Por eso es que no se me complica tanto. Pero ustedes tienen que hacerlo más lento. Y tienen que entender dónde está el énfasis. Porque les decía en el video de acento gringo que ya he grabado, que ya les he presentado. Ahí les muestro que el inglés es como una montaña rusa. Las palabras son así. ¿Sí? O sea, la pronunciación de las palabras no es corridito, corridito, todo igual como en español. No. En ingleses, algunas palabras se pronuncian más alto, otras más bajo, otras más bajo. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y por qué no entendemos a los hablantes nativos cuando hablan inglés de manera fluida? Por lo mismo, porque no entendemos que el inglés se pronuncie así. Y si nosotros no aprendemos a pronunciar un inglés de esta forma, tampoco vamos a saber entenderlo. Bien, vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que es... Cualquiera de nosotros lo podría pronunciar don't. Don't. Y eso te lo van a entender. En Estados Unidos, en cualquier país, te lo van a entender don't. En Canadá. Pero ellos no pronuncian la T así como que don't. Don't. No. Ellos dicen don't. Don't. Como que aquí aprietan. Don't. Esto se llama la pausa glotal o la pausa de la glotis. Aquí. Así. Se pronuncia un sonido. Entonces, ese es el sonido mudo de la T. Don't. Después, didn't. Nosotros diríamos didn't. Pero ellos dicen didn't. Didn't. Bueno, para empezar, es solamente D-N-T. 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 Pero con pausa glotal, didn't. And I didn't. Ahora tenemos lo que es can't. Ellos lo pronuncian como can't. Can't. Si bien la A, la diferencia entre este can't y el otro, que es el positivo. Can't. Can't. Este es can't, 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 can't. Si te fijas, casi no suena la consonante T al final, porque es pausa glotal. Tú lo puedes decir can't, can't, can't y te van a entender, pero en una conversación fluida ellos no lo pronuncian, no enfatizan en pronunciar esto, no van a perder tiempo. Simplemente dicen, and I can't. Y nosotros diríamos, and I can't. Pero eso, ellos no lo hacen. En algunas conversaciones no tan fluidas podrían decir can't. Y aquí es donde está el énfasis. Entre esta y esta, cuando dicen poder, dicen I can't. Pero cuando dicen no puedo, dicen I can't. Fíjate, I can't. Como que prolongan la A, I can't. Y al final cierran aquí. Después tenemos la palabra gatito, que es kitten. Fíjate bien, kitten. Kitten. Como el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Si te fijas, solamente suena pu, n, n. La T y la N como que va ligado. Bueno, en realidad no suena la T, porque el sonido de la T es un sonido mudo de glottis. Estos tips son muy importantes porque, les decía, cuando tú, tú no puedes entender lo que no conoces. Entonces, a menos que escuches muchísimo inglés, que vivas en Estados Unidos y que ya estés acostumbrado a este sonido. Pero aún así, te lo estoy enseñando porque podrás decir, bueno, ¿qué es lo que pronuncian? ¿Por qué pronuncian así? Aquí, entonces, para eso es este video, para sacarte de dudas. Vamos acá. Acá lo importante es 20th, 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 20th. Debe sonar TH. Debe de producirse el sonido aquí. 20th, 20th, the 20th of November. November. Aquí soy muy enfático en esta V y en esta B. Deben de ser sonidos diferentes. La primera es V, V, como soplando, como entre B y F. V. Aquí se produce el sonido V, V. Y la otra V es una V labial completa V. The 20th of November. November. Bien. Decía mi maestro de inglés, los asiáticos no pronuncian, no tienen problema con esto, pero los hispanos sí tienen problema. ¿Sí? Después tenemos la palabra BUT, que significa pero. Más sin embargo, una pronunciación muy gringa de esta palabra es BUT. BUT. Casi no suena la T. El sonido es mudo aquí. BUT. You know, BUT. Así dicen. You know, BUT. Por ejemplo, cuando dicen. I want to show you these tips of pronunciation, BUT. Fíjate bien. I want to show you these tips of pronunciation, BUT. El BUT no es BUT, es BUT. ¿Sí? Tú lo puedes pronunciar también BUT, pero normalmente ellos no pronuncian la T, porque es un sonido de glotis. Es un sonido aquí. Aquí se produce la pausa. La obstrucción del aire que va a producir el sonido así. You know, BUT. I'm using this microphone BUT. Estoy usando este micrófono, pero. I'm using this microphone BUT. Or, this microphone is good BUT. I'd like to have something else. Me gustaría tener algo más. I'd like to have something else. Bueno. Ahora seguimos con el mes enero. January. January. No es January. Es January. January. Aquí es January. January. La U debe sonar IU, pero muy suave. No digas January. No. Es simplemente January. January. Y después tenemos lo que es Inglaterra. Britain. Britain. Es más o menos como Putin. Britain. ¿Sí? Porque aquí es una palabra difícil para nosotros porque se escribe Britain. Y podremos decir o pensar que se pronuncia Britain. Pero no. Es Britain. Britain. Con una B completamente labial. Britain. Ahora tenemos, tenemos un párrafo que se los voy a mostrar primero lentamente y luego de lo más fluido para que vean que cuando lo pronuncio fluido debo decir wanna. This is. Bueno. Aquí en this is, muchas veces hay una distinción entre I. Aunque sea la misma I, cuando se dice en inglés this is, no se dice this is, sino se dice this is. ¿Por qué? Porque la siguiente I de is se produce el sonido aquí. Is. This is. O it is what it is. It is what it is. This is. No es this is, sino this is. Fíjate bien como el siguiente sonido es diferente. What an accountant is. ¿Qué es un contador? What an accountant is. Accountant. Estoy pronunciando el sonido de glottis. Accountant. Accountant is. What an accountant is. ¿Qué es un contador? ¿Ok? Ahora, this is what I want to show you. Si lo pronuncio así, está bien. Pero cuando ya lo digo más fluido, forzosamente debo pronunciar wanna. Alguien me dijo, dice mi profe, mi teacher, que la palabra wanna, gonna, gotta, todas esas, solamente lo dicen la gente de barrio, la gente de bajo nivel cultural. Y no es cierto. Esta palabra wanna, gonna, gotta, la he escuchado de gente muy educada. La he escuchado incluso de presentadores de noticias. Así es de que no es cierto. Esto no te va a hacer de barrio el hecho de que pronuncies así. No te va a hacer mal hablante de inglés, no. Es una palabra muy común. This is what I wanna show you. Fíjate bien. What I wanna show you. Si te fijas, al pronunciar esto ya empieza a ser como la tipo montaña rusa. ¿Sí? This is, fíjate. This is what I wanna show you. This is what I wanna show you. And I want you to learn something new. I want you to learn. El tú, casi nunca en un diálogo o en una conversación fluida te van a decir tú. Lo van a pronunciar como r, r. You to learn. You to learn. Y a veces no se nos, no se nos, o nos cuesta trabajo entender. I want you to learn something new. Fíjate bien. I want you to learn something new. Something. Something. Aquí tienes que estar bien familiarizado con la pronunciación something. Something. No es something. Es something. Casi no suena esta parte. De hecho son dos sílabas. Y todo el estrés recae. Sobre some. Something. No es something. Sino something. ¿Por qué? Porque el sonido T de esta sílaba es conglotis. Something. Something new. La palabra new no es new. Como muchas veces tendemos a pronunciarlo los hablantes de español. Decimos new. Y no es new. Es new. New. Así. New. Como es una i y una u. Pero la i es muy suave. Es una i como la de aquí. This is. Es. Fíjate que no digo is. Sino es. La i es la misma. New. That's why I'm sharing. Sharing. Fíjate bien. Sharing. Es suave. Sharing. These tips of pronunciation. Pronunciation. Pronun. Así. Pronunciation. Va subiendo. Va bajando. ¿Sí? That's why I'm sharing these tips of pronunciation. With all of you guys. Como que with all of you. Va fluido. Rápido. With all of you. Eso también debes de tenerlo en cuenta. De que muchos hablantes nativos fluidamente te van a decir así. With all of you. Guys. Y este es un noun. Es una palabra muy importante que representa sujeto. Representa una persona. Por eso los pronouns o los nouns siempre van enfáticos. Because. Fíjate bien aquí. Because. No digas because. No. Because. I love you. I love you. ¿Ok? I love you. Los verbos también se pronuncian alto. ¿Ok? Bueno. Vamos a darle la última repasada. Quiero que me sigas. Quiero que vayas repitiendo. Porque de esta manera tú también vas a mejorar tu pronunciación. Tenemos don't. 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 Didn't. Can't. Can't. Kid. Put-n. The 20th of November. The 20th of November. But. January. Britain. This is what I want to show you. And. I want you to learn something new. That's why I'm sharing these tips of pronunciation with all of you guys because I love you. Bien. Amigos. No me queda más que decirles que le den un gran like. Que me apoyen. Que compartan este video. Y yo estaré encantado de producirles más videos como este. Si te ha gustado por favor compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.